Vivimos en un tiempo en donde la Biblia tiene muchos críticos. En todos los ámbitos de la vida, aún en la iglesia, la gente ha llegado a la conclusión de que nuestras Biblias no son lo que hemos dicho y que no son confiables. Los ataques a la Biblia, por supuesto, no son nuevos. Desde la primera vez que fue hablada o escrita la palabra de Dios, ha sido expuesta a la duda pública y al ridículo. Voltaire, el renombrado y incrédulo francés del siglo XVIII, predijo que la fe cristiana basada en las Escrituras desaparecería pronto. A los 20 años de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y sus imprentas para publicar más copias de la Biblia. A pesar de muchos esfuerzos de los oponentes, la Biblia es y continúa siendo el libro más impreso a nivel mundial, el libro más distribuido y sigue siendo el más vendido. Razones para leer y creer que la Biblia está siempre entrelazada con la fe. Los cristianos todavía deberían estar familiarizados con algunas de las bases lógicas para aceptar las Escrituras y sus mensajes. Aquí hay varias razones para creer en la Biblia, su naturaleza histórica. La Biblia difiere de los escritos sagrados de otras creencias en que está basada en historia real, no en la mitología o en historia falsa. Tanto la fe hebrea, que es el judaísmo, y el cristianismo se entrelazan en la historia, desde la antigua Mesopotamia y Egipto hasta Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los vínculos que existen entre los relatos bíblicos y otros acontecimientos documentados son muchos. Esto nos lleva a afirmar que el cristianismo es una fe históricamente exacta y que la Biblia es un relato histórico fidedigno de la nación de Israel y su interacción con otras naciones. Otra razón para creer, otra base lógica para creer en la Biblia es su evidencia arqueológica. La evidencia antiguamente mencionada en la Biblia, recientemente excavada en Palestina y el Medio Oriente, confirma muchos de los relatos bíblicos. Tal vez la más impresionante de esta evidencia son los miles de manuscritos más antiguos y copias antiguas de las escrituras que han sido descubiertas o recuperadas de otros lugares. En repetidas ocasiones, los reclamos de error en la ley sagrada han sido silenciados por las palas de los arqueólogos. Otra razón lógica, la diversidad de los manuscritos. Ningún otro libro antiguo tiene tantos documentos que atestiguen su autenticidad e integridad como lo hace la Biblia. Con la nueva evidencia que continúa surgiendo, pasó la prueba de la crítica textual. Se han encontrado variaciones en el texto entre manuscritos antiguos, mayormente sobre asuntos secundarios y que no afectan la esencia del mensaje. Otra razón lógica, su consistencia interna. Aunque escrita en diversos géneros por más de mil años, por más de 40 autores, los libros de la Biblia forman una unidad increíblemente interesante. Mientras algunos escépticos hacen su negocio enumerando lo que ellos consideran como contradicciones de la Biblia, aquellos que creen encuentran perfecta armonía en el propósito y contenido de la Biblia. Su panorama completo muestra la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Su objetivo principal es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Por estos propósitos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. Puede que nunca haya sido su intención el proveer información científica o detalles históricos en la manera en que alguno se espera. Otra razón lógica, su supervivencia. La Biblia ha resistido la prueba del tiempo. No solo sobrevivió cada atentado para enterrarla, prohibirla o quemarla, y el mensaje del Evangelio que contiene, sino que superó tales esfuerzos. La influencia benévola de la iglesia creyente en la Biblia sobre las personas del mundo por aproximadamente 2.000 años apuntan hacia la indestructibilidad de la Escritura. Jesús dijo que sus palabras nunca pasarán aunque el cielo y la tierra sí pasarán. Una profecía que continúa sin contradicción hasta hoy. Otra razón lógica, su relevancia y realismo. Lectores de la Escritura frecuentemente son sorprendidos por la sencillez de la Biblia. Directamente aborda los problemas reales de la vida y muerte, guerra y paz, amor, sexo, casa y familia, hombres prudentes y engañadores. Incluso los pecados de los héroes bíblicos de la fe no están protegidos o idealizados en la mirada de la verdad de Dios. Un libro con un interés diverso y terreno no podría beneficiar si no ofrece solución y libertad a los enormes problemas de la humanidad. Pero si lo hace, las historias vivas de millones, muertos y vivos, son evidencia de los beneficios poderosos y pragmáticos de la Biblia. Si funciona, considera todas esas vidas transformadas, incluyendo la nuestra. Otra razón lógica, sus predicciones y promesas. Esparcidas a través de la Biblia de principio a fin, es una secuencia de textos que hablan del porvenir en la experiencia humana. Algunos de estos toman la forma de profecía sobre el futuro, como los textos del Antiguo Testamento que anticiparon la primera venida del Mesías, o los textos del Nuevo Testamento que predicen su regreso. Quizás más de estos, sin embargo, son expresados como señales de Dios, de lo que la gente puede esperar si confían en él y le obedecen ahora o si no lo hacen. Rastreando estos textos y observando su resultado, estamos completamente seguros de la confiabilidad de la profética y prominente palabra de Dios. En muchos ejemplos, él ha hecho lo que dijo que él haría. Esto crea confianza y seguridad de que cada promesa y profecía en la Biblia algún día se cumplirá. Soy Oscar Mata. Esta ha sido la segunda parte de la declaración de fe número uno de la doctrina de la Iglesia de Dios. En el siguiente video veremos la tercera parte acerca de la inspiración de la Santa Biblia. No olvides suscribirse a nuestro canal de Oscar y Nancy, donde podrán encontrar siempre predicaciones, estudios bíblicos, himnos tradicionales en español, en inglés, en italiano, próximamente en otros idiomas. Y, por supuesto, también nuestra música que cantamos con mi esposa Nancy. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Gracias.